¿Está bien descongelar y arrepentirnos y volver a meterlo en el freezer y comerlo otro día o es un error gravísimo? Es un error porque, a ver, hay que entender que cuando uno guarda un alimento en el freezer es un método de conservación donde lo que estamos haciendo es dormir a las bacterias, no las estamos matando. Entonces, nosotros bajo esa línea, congelando el alimento, le estamos quitando la disponibilidad de agua y estamos haciendo que la bacteria no pueda moverse, no pueda reproducirse ni que haga todos sus procesos biológicos que son los que después a nosotros nos harían daño. Entonces, cuando nosotros descongelamos un alimento, las bacterias se despiertan. Si entramos en lo que se conoce como la zona de riesgo, que son temperaturas de entre 5 y 60 grados, donde las bacterias empiezan a reproducirse. Entonces, cuando nosotros descongelamos un alimento y, por ejemplo, un error muy común, no dejar la carne arriba de la mesada para que se descongele, las bacterias se empiezan a reproducir a una tasa que aproximadamente podemos decir que se duplican la cantidad de bacterias cada 20 minutos. Entonces, si nosotros dejamos, por ejemplo, la carne una hora a temperatura del ambiente, cuando volvamos a congelar esa comida, la concentración de bacterias va a haberse multiplicado por 8. Entonces, más allá de que nosotros volvamos a congelar el alimento, la carga bacteriana inicial que va a tener ya empieza a ser riesgosa. En el momento que sacamos la carne, inmediatamente sabemos que esa porción de carne la vamos a tener que comer sí o sí. Por ejemplo, la saco en 10 minutos, la volví a guardar porque me arrepentí. No, si son 10 minutos no hay problema porque no llega a descongelarse. Lo mismo que de pronto cuando uno compra algo en el supermercado. En ese tiempo que tarda en llegar a la casa no hay problema. Sí, lógicamente, en cuestiones básicas que se recomiendan cuando uno va a comprar la comida al supermercado es todo lo frío y en especial lo congelado, comprarlo al final. Yo no arrancaría de pronto agarrando una leche fresca, un yogur, para después ir a comprar el pan y demás porque se rompe lo que llamamos la cadena de frío. Ahora, Matías, yo no sé si es mito, es realidad, pero muchas veces ha pasado de que, por ejemplo, no sé, sacaste un montón de milanesas, no las terminaste de comer a todas y la gente te dice, a esto apunto, si es mito o realidad, cambiale como la existencia que tienes. Si estaba congelada, bueno, ahora freílas y recién ahí se la puede volver al freezer. ¿Eso es verdad o no? Sí, ahí lo que estamos haciendo justamente es volver a bajar esa carga bacteriana. Ahí está. Cuando nosotros cocinamos un alimento, a diferencia de cuando lo congelamos, estamos matando a las bacterias. Entonces, ¿qué sucede? Yo saco esa milanesa, se rompe esa cadena de frío, las bacterias se empiezan a multiplicar, empieza a haber un riesgo inherente al crecimiento bacteriano en el alimento. Entonces, nosotros al cocinarlo le volvemos a bajar la carga bacteriana, le matamos la inmensa mayoría de las bacterias y ahí sí lo podemos volver a congelar o incluso sin ir más lejos lo guardamos en la heladera y después nos hacemos un sándwich de milanesa y está perfecto. Pero nos da esa seguridad de haberle vuelto a bajar la carga bacteriana. Bueno, ¿en qué recipientes es lo adecuado o cuál es el adecuado para guardar los alimentos? Por ejemplo, no sé, ¿una fuente y la milanesa así nomás o sí o sí tiene que ir, por ejemplo, tapada? Lo ideal siempre es que esté tapado, siempre, de hecho, dentro de recipientes. Muchas veces se comete el error de, por ejemplo, voy a la carnicería y a la pollería, compro un patamuslo en la bolsa y lo guardo en la bolsa directamente, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que tengo riesgo de que eso chorree los propios jugos de la patamuslo, de la carne, de la sangre y que contamine lo de abajo. Algo que hacemos diariamente, ¿no? Sí, 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 y es un riesgo que se conoce como contaminación cruzada, porque en general, ¿qué es lo que guardamos abajo de todo en la heladera? Las verduras. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Se contamina todo, sí. Chorrea de pronto sangre y se contamina una lechuga, por ejemplo, y la ensalada uno no la cocina. Claro. Entonces, termina ingiriendo todas esas bacterias que en la carne no son un problema porque no la cocina y se tiene que asegurar de cocinarla bien. Y en la ensalada, como uno no mata esas bacterias, se está ingiriendo toda esa concentración que después nos va a terminar causando algún tipo de enfermedad alimentaria, desde los síntomas más simples como de pronto una diarrea, vómitos, náuseas, hasta consecuencias que pueden ser más graves dependiendo cuál sea la bacteria y la concentración que uno haya ingerido. La última de mi parte, Matías, después continúan las chicas. ¿Qué hacemos con las verduras? Porque, por ejemplo, uno ve palta de oferta y compra palta y el resto la congela. Ve tomates de oferta, compra tomate, lo come en el momento, pero no te comes dos kilos de tomate, lo guardás en el freezer. También con la fruta. ¿Es lo correcto? ¿Por ahí la fruta sería mejor que vaya a la heladera o qué hay que hacer? La fruta, si uno la guarda en la heladera, se conserva mejor a nivel organoléptico. O sea, va a conservar mejor sus propiedades. Volviendo de pronto al caso de la lechuga, ¿no? Si yo frizo una lechuga, después cuando la descongele, la textura no va a ser para nada la misma que cuando tenía fresca. Va a estar quemada incluso por el mismo frío. Y no va a ser un riesgo bacteriano en sí, sino que el alimento va a estar mal conservado. Pero bajo esa línea, a ver, yo, por ejemplo, tomate, lo hago salsa y congelo la salsa. Creo que el 99% de los argentinos que guardamos en todos los potes que nos sobran, guardamos salsa y vamos acopiando guiso de lenteja, guiso de mondongo. Con todo eso no hay problema porque ya tuvo una cocción previa, se le baja esa carga bacteriana, se congela. En el caso de verduras, por ejemplo, yo he guardado sopa de arvejas, por ejemplo. O de pronto, para esos días donde uno no tiene mucho tiempo, ¿qué se puede hacer? Y yo ya tengo precortado, por ejemplo, zanahoria, zapallito, ¿no? Diferentes verduras que las tengo cortadas en cubos, las frizo. Y después cuando quiero preparar alguna comida rápida, por ejemplo, digo, no sé, termino de trabajar tarde, llego a las 8 de la noche a mi casa, tengo que comer algo para arrancar temprano el otro día, ¿qué hago? Yo saco todo eso preprocesado, ¿no? Todas esas diferentes verduras que corté en cubitos y de pronto en media hora me armo unos tacos. Porque ya tengo todo cortado, lo tiro en la sartén, lo salteo y a comer. Mirá, te estoy escuchando y siento que estoy hablando con alguien que entiende. Es buenísimo, es buenísimo para la gente que trabaja, que no tiene horarios y tener todo así cortadito en el freezer separado, lo máximo. Pero ahora, mi gran duda es, los lácteos, ¿qué hacemos con los lácteos? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo compro la horma de queso, la separo y la voy guardando separada en el freezer. ¿Los lácteos también se pueden frizar? ¿Cómo es al momento de frizar los lácteos? Porque obviamente... El tiempo. Claro, aparte del suero es como que se va separando del lácteo. Sí, todo depende realmente cuál sea el lácteo. Si vamos al caso de los quesos, uno los puede catalogar en quesos blandos, semiduros y duros. Con los quesos duros no hay problema. Digo, si uno tiene de pronto un regianito o cualquier queso que usé para rallar arriba de la pasta, no, no hay problema. Los quesos duros no traen una mayor consecuencia en las propiedades en sí del queso. Que a ver, en ningún caso va a ser un problema bacteriano, sino que, como lo que hablamos de la lechuga, no va a ser un problema en las propiedades del alimento. Cuando uno tiene un queso blando, como un queso crema, por ejemplo, muy común lo usamos para los desayunos, uno nota que con el pasar de los días se empieza a formar un suero arriba, que era el que comentaban, que es un proceso físico en realidad. No es que el queso crema se haya puesto feo o que haya tenido un crecimiento bacteriano que, digo, yo no lo puedo comer, sino que en realidad hay que entender que eso es una emulsión, tiene una alta concentración de grasas y también tiene agua. La grasa y el agua, al igual que el agua y el aceite, no se mezclan. Entonces, si yo le doy el tiempo suficiente, eso se separa. Ese proceso se llama sinéresis, es completamente común y prácticamente inevitable. A lo que uno simplemente le saca el suero y sigue comiendo el queso crema, está bien. Pero cuando uno mira de pronto la fecha de vencimiento, dice, ah, esto está vencido. En realidad, cuando uno pone una fecha de vencimiento en un alimento, puede ser por diferentes razones. La principal es porque el alimento ya deja de ser seguro por un crecimiento bacteriano. Pero muchos alimentos encontramos que hay una sutileza, que es la fecha de consumo preferente. Que lo único que me está garantizando ahí es que no significa que el alimento me vaya a caer mal, si yo lo consumo después de la fecha de consumo preferente, sino que el fabricante me está indicando que ese alimento no va a tener exactamente las mismas propiedades que tenía cuando salió de fábrica. Como puede ser el caso de este queso crema, donde se presenta este proceso de sinéresis que estéticamente se ve mal en el queso y que mucha gente lo tira simplemente por eso, pero que no es un problema a nivel de seguridad alimentaria.